¡Como! Que critique un amor como este Vente Dios de mandarle pronto la muerte Y Dios no deje aceptarlo a sus santos signos En vez de dárselo al diablo pa' que bloqueenme Y aunque me vean, vine a cagar en el chaco del infierno Que son lenguas sin confiar y los ninguno tiene que ser Pues no quieren confiar en él, que en la hablar no les confía en él Porque siempre se mantienen por el mundo murmurando Si nos estamos queriendo, Dios ¿Qué le importa eso a ninguno de aquí? Si nos estamos queriendo, Dios ¿Qué le importa eso a ninguno? Tan tonto el que critique un amor como este Vente Dios de mandarle pronto la muerte Y Dios no deje aceptarlo a sus santos signos Vente de dárselo al diablo pa' que bloqueenme Y aunque me vean, vine a cagar en el chaco del infierno Que son lenguas sin confiar y los ninguno tiene que ser Pues no quieren confiar en él, que en la hablar no les confía en él Porque siempre se mantienen por el mundo murmurando Si nos estamos queriendo, Dios Que le importa eso a ninguno de aquí Si nos estamos queriendo, Dios Que le importa eso a ninguno de aquí Que le importa eso a ninguno de aquí Si nos estamos queriendo, Dios Que le importa eso a ninguno de aquí Infierno lo que están viviendo Porque mi cariño y tu y yo queriendo No Uy Y feliz Música Si nos estamos queriendo tú y yo A quién le importa si nos queremos amar Si nos estamos queriendo tú y yo Amor no le pare, no le pare que eso no importa ninguno Música Robado Pero ¿Cómo? Robado 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 Robado